Lo que realmente nosotros necesitamos es ver de poder poner en funcionamiento nuevamente la turbina, ¿no es cierto? Si puede ser para generar energía, nos ayudaría muchísimo. No únicamente al municipio, sino a toda la comunidad de Alpacorral. Así que eso es algo muy importante para nuestra comunidad. Y bueno, y aparte, si por A o por B, como ser en esta época, con la sequía que hemos tenido, que no pueda trabajar la turbina por falta de agua o lo que sea, que aunque sea, también sea un lugar de visita turística que es tan importante para que la gente también tenga y tenga algo de conocimiento de parte de la historia de Alpacorral de lo que, como antes teníamos luz, ¿no? Antes teníamos luz todo el día, a las 12 de la noche se cortaba, al otro día volvían a poner la turbina y así sucesivamente. Cuando yo entré a trabajar en la cooperativa eléctrica que trabajé, entré a trabajar en el año 76, todavía funcionaba la turbina y lo ponían en paralelo con la energía que le comprábamos a la cooperativa de Elena. Y bueno, ya después, por la sequía, ya después ya dejó de funcionar la turbina. Pero sería muy importante, tanto turístico como que si pudiera generar energía, sería una gran ayuda para toda la comunidad. Ya vienen trabajando con la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? ¿Cuál es el servicio que han recibido por parte de ellos? ¿Han quedado conformes? Más que conformes y más que agradecidos, por lo menos por parte del municipio, para lo que significa, como le decía recién, todo esto para Alpa Corral. Y hoy ya están firmando este protocolo, teniendo en cuenta que se está por terminar su mandato, deja un buen legado a la comunidad. Exacto. Sí, sí, ya si Dios quiere, el 10 de diciembre ya entrego. Y bueno, algo encaminado, yo creo que en la forma en que estamos trabajando y el tipo de relación que tenemos aquí con la Facultad de Ingeniería, yo creo que va a ser algo muy positivo para la comunidad. Aunque yo ya no esté al frente de la municipalidad. ¡Gracias!